Hay una situación y es que en el reggaetón y el rap existían como dos escuelas. Una escuela, que es la escuela de Puerto Rico, y otra escuela, que es la escuela como gringa. Eso es para nosotros los latinoamericanos. Entonces la gente que tenía como la escuela gringa muy clavada en una época, odiaban el reggaetón. Entonces por eso no estaban reconciliados ambos géneros. ¿Entiendes? Porque en la época en la que los reggaetóneros estaban empezando a hacer reggaetón, era la misma época en la que la gente aquí apenas estaba escuchando, digamos, Onix, Nas, Wu-Tang Clan. Entonces justo ya los reggaetóneros habían escuchado esa música, ya los reggaetóneros habían pasado por el rap, ya eran demasiado raperos, de ejemplo exacto, Daddy Yankee, mexicano, los viejos, pues Tempo, y los más viejos, tengo Calderón, en sí casi, Lito, Polaco, los viejos, en sí se hallaran raperos, después ya fueron raperos, fueron raperos en los 90, ¿sabes? Ya habían vivido el rap y ellos estaban reinventando un género nuevo, ¿entiendes? Y apenas el rap en Latinoamérica estaba pegando. Entonces por eso en el momento en el que el rap empieza a pegar y los reggaetóneros empiezan a salir con el perreo, hay como un choque, ¿me entiendes? Nunca lo había pensado así, pero sí tiene sentido. Claro, porque los raperos no estaban apenas viendo el rap, entonces ya no entendían esta evolución y lo que estaban tomando como referencia de ellos era como una antítesis de esto. Entonces por eso el rap en Latinoamérica no se reconcilió con nada al principio, ¿entiendes? Y porque además el rap traía demasiada ira contenida. O sea, todos los raperos estábamos bien molestos y éramos como una generación grande. En estos días a Zap Roque lo entrevistaron y decía es que el rap ahorita es como un niño, como un adolescente fastidioso y antes era como un hombre de 35 años porque los raperos de antes eran más grandes y los raperos ahora son más jóvenes. Entonces tal cual es este fenómeno, lo mismo. Y eso hizo exactamente que el reggaetón antes y el rap estuvieran como chocados, obviamente por lo mismo de la gente vieja. Iban desfasados. Iban como desfasados. Pero todo esto vuelve como al mismo punto de las tradiciones, ¿sabes? Desde la manera antigua de cómo ver la vida y la manera moderna de cómo ver la vida, ¿sabes? Porque como los raperos de antes eran raperos viejos, entonces era gente más grande escuchando. Eran gente más grande aprendiendo a ser rapero de raperos viejos. Sí. No, nada que ver, reggaetón, no, perreo, no. Y no solo el reggaetón. Me acuerdo en Venezuela, por ejemplo, el tecno merengue y el merengue hip hop también eran súper mal vistos como por la... El tecno merengue. Claro, el tecno merengue, Sandy Papo, Los Ilegales, Proyecto Uno, que fue una mezcla entre el hip hop, entre el rap y el merengue dominicano, que tuvo una época muy dura, muy dura, muy dura. Entonces en Venezuela habían grupos muy duros de tecno merengue, Calle Ciega, Zona 7, Hijos de la Calle. Eran durísimos, estaban pegadísimos, eran gigantes, pero la comunidad de rap de esa época, que era súper pequeña, los discriminaba. ¿Sabes? Porque realmente discriminaban todo, pues, ¿sabes? Y a sí mismos, pues, ¿sabes? Todos me odian, odio todo, yo soy rapero, soy de la calle, nadie me acepta, fuck the police. Sí. Entonces, pero después... Es el problema de las posturas radicales, eventualmente te van a acabar también discriminando a ti mismo. A ti mismo. Porque tiende más al radicalismo, entonces eventualmente tú no vas a acabar tampoco en esa descripción y es donde te acaban mordiendo las nalgas. Pero a los raperos les mama. O sea, les encanta decir, yo soy... Bueno, ahorita ya no, pues, pero les mama va a ser automarginados, nadie me quiere, yo... Pero todos esos temas tienen que ver con la ira contenida, con el veneno emocional acumulado de coexperiencias en la vida, ¿sabes? Sí. Cuando te vas liberando, vas entendiendo. ¿Cómo te empezaste a liberar de eso? O sea, veo que tienes conceptos muy claros en el sentido que ya los tienes muy verbalizados, ¿no? Sí, súper. ¿De dónde empieza eso? ¿Fue a raíz de alguna experiencia o de dónde empieza ese proceso de desintoxicación o no sé cómo le digas? Literal. De desintoxicación literal. Bro, en mi caso, cuando entendí que todos los códigos morales que tenía eran disfuncionales. O sea, toda la percepción de lo que yo era que tenía era disfuncional y al darme cuenta de eso, me di cuenta que tenía que cambiar. Ahí me está llamando el Gran Código. Daríamos que le sale un freestyle. Anda aquí en Monterrey, ¿vió aquí en Monterrey? Sí, en Gran Hermano. Ahorita le escribimos. Bueno, me di cuenta, hermano, que los códigos son muy justos, que los códigos morales que tenía eran muy raros, ¿me entiendes? No, yo odio todo, no quiero nada, tal. Pero eso, ¿en qué te está ayudando a avanzar? Sí. ¿En qué te está ayudando a avanzar? Estás avanzando. Que critiques a la gente y que la gente sepa que tú los criticas te hace avanzar. Que ciertas comunidades de músicos en Venezuela sepan que a ti no te gusta lo que hacen, ni cómo viven, ni sus códigos morales te hace avanzar. Criticar te hace avanzar. Entonces, al principio me di cuenta de que era una persona extremadamente tóxica, extremadamente crítica y extremadamente estancada por el ego. No, yo soy bien vergas, yo soy uno de los cabrones más vergas haciendo esto en Latinoamérica. Eso no lo puede quitar nadie. Yo canto, toco instrumento, improviso, yo hago todo. Todos no hacen lo que yo hago. Bien cómodo en mi propia burbuja de confort. Y cuando de repente la vida te empieza a poner situaciones en las que te das cuenta que eres más frágil de lo que tú crees, o cambia o te vas para abajo. Entonces, no quería cambiar y me empecé para abajo y para abajo. Y situaciones en las que me iba cerrando puertas y cosas. Y de repente dije, epa, pero yo me estoy haciendo daño yo mismo. Yo soy un hombre grande, digamos. Pero te cerrabas puertas por no querer cambiar. O sea, pero colaborar, hablar o era... Todo, con la conducta. O sea, te cerraste puertas por tener una conducta equivocada con relación a este trabajo en general. ¿Me entiendes? Una conducta egocéntrica en general ya te manda a la verga. ¿Sabes? Porque por el ego no estás cambiando y no quieres cambiar nada. ¿Me entiendes? No es solamente... Colaborar. Es que no quieres cambiar, llegar tarde a los eventos. Es que no quieres cambiar, poner mala cara a todo el mundo. Es que no quieres cambiar, criticar a los artistas nuevos porque sientes que no son cónsonos con tus códigos morales y no están llevando tu propia moralidad. O sea, todo el mundo es una bola de un hoyo negro siempre, ¿sabes? Haciendo música increíble y tal y trabajando muy duro, pero un hoyo negro energético. Entonces la gente no quiere... Te empiezas a dar cuenta de mil cosas, ¿sabes? Y ya después leer. Leer, clávate en los libros. Empezas a clávate en los libros y dices, ajá. Te empiezas leyendo, te das cuenta que la crítica es una de las peores cosas que existe para comunicarte con los seres humanos porque las personas simplemente no son capaces de entenderlo. Claro. Incluso para ti el criticar es de lo peor que puede ser porque te da un refuerzo aparentemente positivo que es decir, ah, sí, pues es que ese güey... Y te da como una justificación para perpetuar tu estado actual. Ese es el mayor daño de la crítica y pasa también con... Hay un concepto que me gusta mucho, se llama crack mental, que habla sobre compartir las ideas antes de que las hagas. Si yo te puedo compartir una idea que es una idea bien cabrón y me dices, órale, qué buena idea. Y eso ya me dio una satisfacción que me va a alejar un poquito más de intentar hacerlo porque ya le exprimí de cierta manera un juguito a esa idea. La crítica es algo similar. Pero al revés, exacto. Exacto, o sea, te deja en el estado actual porque sientes que te da algo que tú interpretas como positivo y te quita más las ganas de realmente hacer algo y analizarte de una forma más fría y cambiar las cosas también. Digo, puedes ser víctima, es lo peor, pero es distinto ser víctima a victimizarte. Puedes ser víctima de algo, eso es algo innegable. Sin embargo, el no victimizarte te permite buscar y encontrar soluciones. Y la crítica creo yo que es un arma de auto-victimizarte. Claro, desde el individuo para sí mismo, pues. La auto-victimización, auto-victimizarse está cabrón. La auto-victimización, auto-victimización, auto-victimizarse está cabrón.